La opinión del Kun Agüero sobrevoca la final de la Copa Libertadores. Así que, bueno, la final ahora, contra Fluminense, en el Maracaná, ¿no? ¿Cómo decir que sale? Y no sé. Y es una final, difícil, difícil. Pero, bueno, Marco Rojo no va a jugar. La verdad que no es fácil. El tema es que, como juega hoy Boca, que juegan, meten muchas ganas, actitud, y tratan de que el rival por ahí no se agrande. El tema es que los brasileros, donde lo dejas agrandar, chao, te tira la cara. Pero, bueno, no creo que Boca le hagan eso. Así que, el Colo juega bien con los barcos. Muy buen jugador. ¿Cómo juega? ¿Usted qué creen? ¿Va a durar un poco más en Boca o no? ¿Eh? Sí, lo tienen... No creo que dure mucho. Es muy bueno. Sí, el City, sí, el City, seguro. El ex delantero de la selección argentina se refirió al cruce entre el equipo zeneise y fluminense en Brasil. Además, elogió al Colo Barco. El Kun catalogó de increíble la clasificación de Boca a la definición del torneo y se alegró por la actuación de Chiquito Romero. En ese marco, no se animó a pronosticar un resultado para el duelo decisivo del 4 de noviembre, pero manifestó que será difícil. A los brasileros, en cuanto los dejas agrandar, te pintan la cara, pero no creo que a Boca le hagan eso. Boca mete muchas ganas y actitud, aseguró el ex futbolista. Por otra parte, el Kun elogió al Colo Barco. Juega muy bien, muy buen jugador. ¿Va a durar muy poco en Boca o no? No creo que dure mucho, es muy bueno. El City seguro se lo lleva, indicó. ¿Va a durar muy poco en Boca?